Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a mi canal. Si tú no me conoces y eres nuevo por aquí, me presento, mi nombre es Marisol, así que eres cordialmente bienvenido. Antes de comenzar con este videíto, no olvides suscribirte antes de irte, dejarme tu comentario y por supuesto activar las notificaciones porque les voy a estar subiendo videítos todo este mes de diciembre inspirados en Navidad, así que espero que se suscriban y se queden a mirarlos hasta el final. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo un diseño sobre las uñas que previamente tenemos. Lo único que vamos a estar haciendo es remover el diseño que tenemos y luego vamos a recrear un diseño más en lo que serían las mismas uñas. Así que prepárense ya que estos videos van a estar súper, súper buenos. Como pueden mirar aquí, chicas, estoy utilizando lo que es mi pulidora de Kiara Sky y voy a estar utilizando mi punta que es la 5 en 1 en el grano mediano de Kiara Sky. Súper, súper recomendada, se la recomiendo muchísimo. Para mí es una de las mejores pulidoras que he utilizado y por supuesto todos sus productos que he utilizado me han gustado demasiado. Ya me desvío un poquito, lo que vamos a estar haciendo aquí, chicas, como pueden mirar, es simplemente remover todo, todo el diseño. Y vamos a estar utilizando la punta y la velocidad que tengo mi pulidora es alrededor de 900 a 800 RPMs, velocidades. Es como yo me siento cómoda, a veces la suelo tener un poquito más alta, pero en esta ocasión la tengo a esa velocidad. Entonces, después de haber terminado de remover lo que sería ese diseñito, lo que vamos a estar haciendo, chicas, es sacudir nuestra manita muy, muy bien para seguir con el siguiente paso. Ahora, aquí, chicas, quise dejarles este pedacito para que ustedes puedan mirar. Si ustedes no tienen pulidora, no se apuren, pasen y agarren su lima de mano y con eso lo van a estar logrando. Tengo que serles honestas, sí se va a tardar uno un poquitito más y vamos a estar haciendo un poquito de bracito, pero de igual manera funciona súper bien, chicas. Les recomiendo mucho que agarren una lima de grano 100 ya que les va a estar ayudando demasiado a terminar más rápido. Así que, bueno, después de haber terminado de remover el diseño, lo que vamos a estar pasando a hacer rápidamente es a limpiar nuestras uñitas para prepararlas para lo que sería el diseño. Y, chicas, como pueden mirar aquí, yo estoy limpiando mis uñitas con mi limpiador que yo realizo con un poquito de acetona y alcohol. Ahora, vamos a comenzar con el diseño. En esta ocasión voy a estar realizando, chicas, uno de los diseños que han andado muchísimo en lo que serían las redes sociales. Estos diseños que serían en realce, que se miran como si estuvieran, como si tuvieran, que se miran como si tuvieran textura. Entonces les voy a estar enseñando cómo ustedes pueden lograr este resultado de la manera más fácil que ustedes se puedan imaginar. Como pudieron mirar, yo comencé colocando lo que sería la línea central. Esa va a ser mi guía para yo poder obtener un mejor resultado en lo que sería mi almendrita para hacer el French. Y después vamos a estar pasando con una brocha un poquito más ancha para acelerar el procedimiento. Y, por supuesto, no tardarnos tanto en lo que sería pintar o rellenar lo que sería la parte de la uña. Vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento en todas nuestras uñitas. En esta ocasión estoy utilizando el producto que es de Young Nails, es el gel blanco. Tengo que serles bien honestas, chicas, para nada. Es uno de mis favoritos porque siento que tiene una consistencia media transparentosa. No está tan pimentado, así que... Así que tuve que pasar a darle una segunda pasada para que me agarrara un color blanco más profundo. Después de eso, chicas, como pueden mirar aquí, voy a estar pasando con mi brochita. La limpie y voy a estar agarrando un poquito de mi limpiador y voy a estar limpiando las áreas que yo sienta que me hace falta perfeccional. Después de eso vamos a estar brincando a nuestro dedito de medio y vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento. La limpie y vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento. La limpie y vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento. Vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento. La limpie y vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento. Después de haber pasado a curar el lámpara, vamos a estar basando, chicas, con un toe coat mate. Es súper importante que ustedes apliquen este toe coat porque es lo que va a estar marcando la diferencia en lo que sería este diseñito en especial. Ustedes pueden utilizar un glossy o pueden utilizar el mate como es en esta ocasión que yo estoy utilizando. Cualquiera que ustedes decidan va a estar bien, lo único que tienen que hacer es hacerlo antes de comenzar a hacer lo que sería el diseño. Después de eso vamos a estar pasando a curar el lámpara por dos minutos. A mí me gusta dejarlo por dos minutos, chicas, porque siento que todo queda completamente curado y en su lugar. Así que bueno, las dejo mirar y regreso con ustedes para seguir con lo que sería el siguiente paso. Ahora, vamos a estar pasando con lo que sería el diseño en esta ocasión. Vamos a estar pasando con la misma pintura blanca gel que estuvimos utilizando anteriormente y vamos a estar pasando a marcar dos líneas, chicas. Aquí como pueden mirar casi no se nota porque estoy utilizando el color blanco y como pueden mirar el color blanco como que encandila en cámara. Así que bueno, vamos a estar haciendo dos líneas como les estoy mencionando. Después de ahí voy a estar pasando a hacer al centro dos líneas en la parte del centro. Esto me va a estar ayudando a obtener este efecto en suéter, por decirlo de esta manera. Así que vamos a estar repitiendo exactamente el mismo procedimiento y de ahí, chicas, después vamos a estar pasando a cruzar la primera con la segunda de abajo y lo vamos a estar pasando a cruzar lo que sería la segunda con la que sería la tercera de abajo y así sucesivamente vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento. Después de esto, ustedes pueden pasar y darle o decorarla de la manera que ustedes decían. Yo voy a estar pasando a hacer líneas hacia los laterales solamente para darle un efecto completamente diferente y que se mire un poquito más trabajado. Después de eso es súper, súper importante que no pasen a curar. Lo que vamos a estar pasando a hacer es a rociar un poquito de acrílico transparente, chicas. Esto es lo que va a estar haciendo que el efecto en suéter o con textura realce y se mire súper, súper bonito. La verdad, a mí me encantó. Estoy obsesionada con estos looks. Se miran súper bonitos. Después de eso vamos a estar pasando a nuestro dedito del medio y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a estar haciendo las figuritas que ustedes decían. En esta ocasión voy a estar haciendo dos líneas y de ahí voy a estar pasando a hacer corazoncitos en la parte del centro. Lo que hago, chicas, para hacer los corazoncitos es marcar dos líneas o dos puntitos y de ahí paso a juntarlos. Y es súper, súper fácil de realizar este efecto. Vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento. Pasamos, aplicamos lo que sería el acrílico transparente y después de haber terminado tenemos que pasar a curar en lámpara. Súper, súper importante para que ustedes puedan obtener este resultado. Ahora sí, les voy a estar dejando mirar el resto del procedimiento y regreso con ustedes desde ser necesario. Gracias por ver el video. 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 Ya casi terminado este look, chicas. Así es como nos habrá quedado. Espero les haya gustado mucho. Por favor, no olvides irte sin antes suscribirte a mi canal. Regálame un me gusta y déjame tus comentarios en la cajita de abajo para yo saber si te gustó este diseño o no. Y como puedes mirar, el diseño quedó espectacular. Aquí ya no hace falta, aquí ya no hace falta, aquí ya no hace falta aplicar nada, solamente en nuestro aceitito de cutícula y hemos terminado. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Nos estamos mirando mañana en un próximo video. Chau, 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 chau.